Marianne Nichols, conocida como Polly, vivió una vida llena de adversidades, marcada por su separación matrimonial y problemas con el alcohol, que finalmente la llevaron a la prostitución para sobrevivir en el Londres victoriano. Después de perder su empleo como sirvienta doméstica por robo, Polly se mudó a Whitechapel, donde sus últimas horas las pasó buscando ganar lo necesario para poder pagar un lugar donde dormir. Su trágico final llegó en la madrugada del 31 de agosto de 1888, cuando fue encontrada asesinada en Bugs Row, convirtiéndose en la primera víctima canónica de Jack el Destripador.